Música Uno de los principales focos de contaminación que tenemos es sin duda alguna la que provocan los obradores no solo afectan al medio ambiente sino también hay afectación a la salud pública de los que aún habitamos la ciudad de Durango El problema dicen las autoridades es de los tres niveles de gobierno pero sin duda alguna alguien tendrá que terminar con esta añeja contaminación dentro de la mancha urbana Se ha dicho que es indispensable que quienes no salgan de la mancha urbana deberán estar utilizando horno ecológico para evitar seguir contaminando pero no se ha puesto en práctica También existe un nuevo espacio para las ladrilleras que se busca comprar en la zona oriente fuera de la mancha urbana pero que no se encuentre lejos de quienes compran ladrillo pero no hay nada definido lo cierto es que aún tenemos más de 300 ladrilleras que diariamente contaminan la ciudad de Durango En la lente de Edgar Tapia Reportero Juan José Salas Mancinas